París Hilton se ha metido en otro lío de drogas. La celebridad fue detenida en el aeropuerto de la isla francesa de Córcega, en donde hizo tránsito en un jet privado después de que perros entrenados encontraran marihuana en su bolso de mano. La policía dijo que la cantidad encontrada fue mínima y por eso después de 30 minutos de interrogaciones, la dejaron proseguir en su viaje desde París hacia Porto Cerdeña, en Italia. Los periódicos locales señalaron que viajaba con personalidades cercanas al gobierno de Malasia. Hilton, quien saliendo de su arresto por conducir bajo efectos de alcohol en 2007, dijo en el show de Larry King que dejaría su vida fiestera y donaría más dinero para causas benéficas, este año ha sido detenida en dos ocasiones, la anterior durante el Mundial de Fútbol, donde fue arrestada por motivo de posesión de drogas también. La celebridad ha negado los hechos por medio de su Twitter. Gracias.